Si no te has dado cuenta que lo nuestro ha fracasado y el amor se ha convertido en una mala experiencia Cuando la tristeza se apodera de tu cuerpo y no sientes nada por dentro con tu pasado que te atormenta Supe bien de tus tendencias aún obstinadamente me llevé de tu apariencia Pero con tu comportamiento con el tiempo aprendí que yo por ti nada siento Nunca digas nunca, nunca digas siempre Nunca digas te amo si de verdad no lo sientes Nunca digas te amo si de verdad no lo sientes Solamente siento pena por tu falta de conciencia Solamente siento pena por tu falta de conciencia Solamente siento pena por tu falta de conciencia Óyeme, tú nunca te diste cuenta De lo mucho que te adoraba Pero ahora siento pena mamá Cuando te miro a la cara Solamente siento pena por tu falta de conciencia He tenido la esperanza De rescatar tu pureza Y ahora cargo la tristeza Porque ya no queda nada Solamente siento pena por tu falta de conciencia Por ti, por ti, por ti, por ti Perdí la paciencia Ya no te quiero a mi lado Es mejor estar solo Que estar mal acompañado ¿Para qué seguir con este martirio? ¡Aconsejala pequeño Johnny! ¡Vamos al monte! ¡Vamos al monte! Solamente siento pena por tu falta de conciencia 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 Mientras pasa la vida y con el tiempo mis heridas poco a poco irán sanando Nunca digas, nunca, 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 nunca des por vencido al corazón que no te engañe la mente Nunca digas, nunca, nunca digas siempre Nunca digas te amo si de verdad no lo sientes